Fomenta SEDAFOP producción de palma de aceite en zona de los ríos. Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2014. Para fortalecer el campo en Tabasco, viveristas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, SEDAFOP, sostuvieron reuniones de trabajo con productores de Tenosique, Balancán y Macuspaña para fomentar el cultivo de palma de aceite en la región, y la gestión de créditos a productores para adquirir la planta y comenzar a trabajarla. Acerca de estos trabajos, el director de Desarrollo Rural de la SEDAFOP, Ovidio Chable Martínez de Escobar, apuntó que hay un monto importante de solicitudes en proceso para el presente ejercicio y comentó los beneficios y la viabilidad de este tipo de plantaciones. Y en palma de aceite, bueno, pues los municipios de Balancán, Zapata y Tenosique, las solicitudes a inversión hacen un monto total de 7 millones 370 mil pesos. Entonces es mucho, muy rentable una hectárea de palma de aceite, ¿verdad? Y que, bueno, en esas zonas de Tabasco, pues están las condiciones propicias para el cultivo de la palma de aceite, lo mismo que para Lules. En el recorrido, los promotores de la SEDAFOP dieron a conocer los beneficios de la plantación de palma de aceite a los agricultores, señalando que un productor con 7 hectáreas de palma puede obtener ingresos que dan de entre 6 y 12 mil pesos mensuales. Chable Martínez de Escobar señaló que la semilla de la palma de aceite es importada de Costa Rica, que es una variedad híbrida con la cual hay garantía de alta producción, con un promedio de 25 a 30 toneladas por hectárea en condiciones óptimas. Gracias. 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 Gracias.